¿Qué es el Centro Histórico de Veracruz? Las visiones es la labor precisamente de un gobierno y aquí reconozco al presidente municipal ese trabajo, esa labor. El día de hoy nos reunimos para algo muy importante como es precisamente la reactivación de nuestro centro. Si bien es cierto que es hermoso e invaluable, también es cierto que en los últimos años ha sido descuidado y ha caído en un deterioro no solamente físico sino económico. Por lo cual hemos diseñado un paquete de acciones e incentivos que busquen promover la inversión privada en esta zona. Falta mucho por hacer y lo vamos a hacer. Estoy consciente de las necesidades de infraestructura y la necesidad de llevar a cabo un reordenamiento del comercio informal. Tienen mi palabra de que lo vamos a hacer. Tener una visión de corto, mediano y largo plazo que vaya más allá de los periodos de gobierno. Porque administraciones iremos y vendremos, pero Veracruz siempre seguirá aquí. Hermoso, grande y heroico. Muchas gracias y muy buenas días. Veracruz, ¿de quién?